Y vino una rata y arañó. Aquello es más falso que una moneda de jugas. Voy a pensar que esto fue un sueño. Porque no puede ser tan bueno. Uno de los mejores años de tu vida. Te digo el truco, José. O sea, es imposible ser totalmente legal. Tenía joda. Con una mano en cada huevo. ¿Sabes qué? Me van a dar por culo a... Bueno, yo de momento me voy a abrir una cerveza por lo que pueda pasar. Porque son los años de tu vida. Bienvenidos a un nuevo video. En este caso tenemos una entrevista que vamos a hacer a Luis Garrido Hulbe que está en Tailandia, en Bangkok. Bienvenido, Luis. Un placer tenerte acá. Muy buenas, José. Encantado de estar por aquí. Tengo muchas ganas de hacer esta entrevista porque da muchísimo que hablar Tailandia. Y no tenía, creo que, ningún video dedicado puntualmente a Tailandia. Y hay un millón de cosas por hacer. Estaba buscando a alguien para entrevistar y me apareció una entrevista espectacular de Luis en internet. Y me dieron ganas de traerlo a mi canal para que ustedes también lo conozcan y que nos pueda contar cómo es la vida ahí en Tailandia. Así que, para empezar y situarnos un poco, contanos cómo fue que terminaste en Tailandia. ¿Qué haces ahí en Bangkok? Bueno, yo de momento me voy a abrir una cerveza por lo que pueda pasar. Muy bien. Como tiene que ser, Luis. Y vos sentís de cómodo. Como si estudieses en Bangkok. Espero que... Como si estuviera en Bangkok, en el barrio de Klontoy. Aquí, que es donde estoy. Pues llegué de casualidad. Pero un día te das cuenta que llevas años en Bangkok. Y aquí estoy. Quería vivir en Asia. Tenía muchas, muchas, muchas ganas de mudarme a esta parte del mundo. Era una espinita que tenía clavada. Y cuando vi la oportunidad, lo hice. Me iba a ir a China. No me fui a China. Pensé en Taiwán. Y cuando ya estaba decidido, 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 un gran amigo mío, Bali, que es fotógrafo, que trabajaba conmigo, me dijo, estoy en Bangkok. Pásate y nos vemos. Y yo estaba en China. Pasé. Y en un día dije, ¿sabes qué? Le van a dar por culo a... Perdón por el taco. Le van a dar por ahí a China, a Taiwán y a todo. Y me voy a ir a Bangkok. Con su clima caluroso. Sus precios, por aquel entonces, baratos. Su libertinaje, su diversión. Todo lo demás. Qué bien. Vos, de España, ¿pasaste a vivir en China o justo estabas de paso en ese momento? Luego de España, ¿viviste en algún otro país instalado como estás ahora? No, yo nunca vivía en China. Yo pasaba temporaditas de 15, 20 días. También estuve en Japón. Estuve mucho tiempo en Hong Kong. Pero no. El primer lugar de Asia donde me instalo es aquí. Antes viví un año en Portugal. También viví en Andorra, el paisito este pequeñito que hay entre Francia y España. Y en diferentes lugares de España, pero sobre todo en Barcelona. ¿Y qué fue lo que puntualmente te termina atrapando? Decir, me quedo acá. El hecho de que encontraste algo ahí, me imagino que en los demás lados, hasta incluso Taiwán, que lo venías viendo, no encontraste, más allá de que eran parte también de Asia. Bueno, Taiwán tenía muchas cosas buenas. Taiwán, puedes aprender el chino de verdad, el mandarín tradicional. No, el esperpento que hizo Mao y los del Partido Comunista de China, que lo simplificaron. Es un país que es más o menos económico, desarrollado, cerca de Japón, que para mí es como ese lugar magnífico, que para mí es mi país fetiche. Pero donde no quiero vivir, porque no quiero que se rompa esa magia, esa ilusión, porque se rompería. Japón se rompería. Y bueno, pues acaba decidiendo por Bangkok, por Tailandia, ¿no? Pero por Bangkok, sobre todo yo Bangkok porque amo las grandes ciudades. A mí Barcelona se me queda pequeñita, pequeñita. Y Bangkok es enorme. Y eso a mí me apasiona. Pero sobre todo por la sencillez. Puedes ir en manga corta todo el año. El calor es infame, ¿eh? O sea, prepárate para 35 grados a la sombra por la noche. Pero bueno, puedes ir en manga corta todo el año. A nivel gastronómico es espectacular. No solo de comida tailandesa, que es magnífica, sino asiática en general. ¿Qué con? De la noche de Bangkok, joder. La noche de Bangkok, eso es... Ya vamos a llegar ahí. De los pocos países del mundo. Ahí se va a parar el colectivo a hacer preguntas. Ya vamos a llegar. Vamos a arrancar tranquilo. Como para ir entrando en calor, ahí tomando la cerveza, entrando en clima. Hablame del costo de vida. Que antes mencionabas que era barato. Eso va a entender que quizá hoy en día ya aumentaron un poquito los precios. ¿Qué tienes para decir en cuanto a ese balance? Que uno puede llegar a encontrar ahí. El tema de los precios en Bangkok más o menos sería, como decir, el gran problema de Tailandia de si es peor ahora que hace 11 años. Sí, es peor Tailandia hoy en día que hace 11 años. Merece la pena, por supuesto. O sea, ha subido el precio de todo. Las libertades se han coartado debido a la dictadura militar que lleva aquí. El domingo hizo, sí, 8 años ya. Joder. No, no. 7, 7 años. Debido a esto, debido a esto, es horrible. Pero, pese a todo ello, sigue siendo un lugar económico, divertido, con grandísimas posibilidades de ocio. ¿Qué cuesta? Mira, la casa donde estoy yo ahora, que esto para mí es como un sueño hecho realidad, cuesta 500 y poco euros. 65 metros cuadrados. De esto que es moderna, es nueva, es esta que le dices algo a Google y se entienden las luces y tonterías de estas. No, me encanta. Qué bueno. Sí, 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 sí. 550 euros, más o menos, al cambio. Pero bueno, yo cuando vine aquí, que vine con una mano delante y otra detrás, iba a decir una expresión más bruta, ¿no? Con una mano en cada huevo. Sí. Con una mano en cada nalga, que sabe que todo el mundo tiene, ¿no? Una mano en cada nalga. Me vine aquí a Bangkok. Pocos lugares del mundo me dieron a mí la opción de vivir muy cerquita del centro y pagar 150 dólares al mes. Eso sí. Sí, vivía en una barriada, no tenía agua caliente, eran 35 metros cuadrados. Las vistas eran hacia el mayor suburbio de Bangkok. Pero yo era feliz. Pero yo era feliz. Claro. Están esos varenos. Aquí, yo te he dicho el lugar donde estoy yo ahora, porque tras tantos años, pues mira, las cosas fueron un poquito mejor. Y me pude venir a un sitio más grande y tener esta habitación donde yo trabajo, donde yo escribo. Pero bueno, aquí por, si vienes soltero, incluso en pareja, por 300 dólares tienes una habitacióncita con piscina, ¿eh? En un edificio con piscina y con gimnasio, 300, 300 y poco dólares en una zona no del centro, pero sí bien comunicada. A unas tres, cuatro paradas del centro en una zona digna de vivir, con buena comunicación y buenos servicios. O sea, que es barato. Esto es caro. La cerveza. Tomar es caro. Tomar es caro. En particular, es caro en el supermercado, es barato en los bares. Una cerveza de 33, un tercio que le llaman en España, la típica cerveza de toda la vida, de botella pequeña, aquí cuesta dólar y medio en un supermercado. O dólar 30. Claro, pero luego te vas, luego te vas al algarito de la calle, igual por dos dólares te dan un adobio. Es mucho impuesto el alcohol, pero yo ahora me puedo bajar aquí abajo a mi calle, por dos dólares me dan un magnífico plato de arroz. Que ojo, no es nada delicatessen, pero es muy satisfactorio, está muy rico, es magnífico y por dos dólares tienes tu plato de arroz sentadito en la calle. Te puedes tomar una cerveza grande por dos dólares más. El transporte, bueno, aquí hay bolos baratos, te puedes coger una moto, cuidado con las motos que es el país, es el país con mayor número de mortalidad en las carreteras del mundo. Son las carreteras más peligrosas del mundo, porque la gente, bueno, a sin casco, a lo loco, pero el transporte es barato. Aquí había el mito de con 300 dólares vivís en Bangkok. No, un amigo mío vivió con 300 dólares una temporada, pero ¿qué hacía? Vivía en un cuchitril. Es más barato que en Europa, por supuesto, pero no es lo que mucha gente se piensa. Claro. Entonces, bueno, pero aquí con mil euritos, si te sabes controlar, y hablo de Bangkok, si te vas a una isla o te vas al norte del país, tu dinero renta mucho más. Tu dinero igual vale el doble. Por eso quizá muchos nomás digitales van a Chamay, dependiendo de la zona igual, porque hay lugares y lugares. Pero es por eso que por ahí buscan esa zona, porque son por ahí un poquito más accesibles que Bangkok. Correcto. En Chamay puedes alquilarte un, lo que aquí vale 300 dólares, allí puede costar 370. Oh, casi la mitad, bastante. Pero bueno, no tiene por ahí la variedad de cosas que tiene Bangkok, que es un mundo dentro de un mundo. Literal, en Bangkok podés conseguir lo que vos quieras. Es un mundo adentro del planeta Tierra. Ya que mencionaba el tema de la dictadura, ¿cómo influyó esto? Vos viviéndolo 11 años ahí por dentro. ¿Cambia en algo para una persona que está viendo este video y planea ir a vivir como fuiste vos? ¿O eso es más que nada para los locales, siempre que uno no entre? ¿Cómo se vive eso? ¿Hay algún momento en que te jode que decís, sí, mira, acá se nota, acá? Se nota, pero te toca el corazoncito primero. Yo quiero a este país. Yo amo a este país con sus terribles problemas, con sus disfunciones, con sus malas situaciones, con su polución infame, su tráfico horrible y una policía lamentable. Yo quiero mucho a este país, lo amo, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Entonces, yo no quiero esta dictadura. Yo estoy muy contento porque están cambiando las cosas, pero Tailandia siempre ha sido un país muy controlado por las élites económicas, que son las que dominan al gobierno y usan a la monarquía como un espectro de rectitud y de mirada en la que uno se ha de fijar. Esto ha sido siempre así, pero claro, ya hace dos décadas la gente, que había un país separado entre ricos y pobres. Los pobres en las provincias votaban a un populista que tampoco era bueno y en el centro, en Bangkok, era conservadurismo. Era lo tradicional, monárquico, recto. Los militares forman parte de eso. ¿Qué pasa? Que los otros son más. Y cuando ganaban elecciones, daban golpes de Estado. Cambiaban el gobierno, pero volvían a perder las elecciones. Porque claro, al final los conservadores eran menos. El país estaba totalmente roto. Y cuando entra la dictadura de 2014, de hecho antes de 2020, no era la dictadura de 2014, cuando entra Paryusha no echa en el poder, cuando se hace a las armas el 22 de mayo de 2014, él dice que es por un año. Era mentira. Sigue estando en el poder. Él afianzó el sistema. Él le dio una vuelta de tuerca. Dijo, ya está bien de que aquí la gente haya aceptado que hay periodos de elecciones. Durante tres años, cuatro, cinco máximo, gobierna un partido. Hay un golpe de Estado. Se le quita el poder al gobierno electo. Volvemos a la dictadura. Harto de todo esto, este último golpista decidió cambiar las reglas de juego, que fue hacer imposible que nadie gane las elecciones que no sean ellos. Cambió el sistema de tal manera que no puede hacer más. Exactamente. Él no ganó las elecciones en número de votos en 2019, pero se hizo con el poder, porque estaba manipulado. Hubo un recuento de votos de un mes. Los recuentos de votos se hacían en horas en Tailandia. Un mes. Un mes. Le llamaban la Fanny Calculator, la calculadora divertida. Porque además se podían comprar escaños. Era una verdadera locura. En plan, imagínate que tú votas al progresista y tú votas en tu distrito y sale elegido un candidato que es parte del organigrama progresista y llegan los conservadores, le dan una millonada a esa persona para que él cambie de formación política y se convierta en conservador. Porque te dicen, tú votas a la persona, no al partido. Es mentira. Las personas votan al partido. Claro. Es el que está allí. Se inventaron un sistema infame. ¿En qué ha cambiado para los extranjeros? Mira, te puedo comentar. Apertura hacia un mercado económico chino de manera salvaje que ha hecho subir los precios. Ha creado una inflación infame en el mercado inmobiliario que es malo para locales, para extranjeros. Yo, por ejemplo, antes podía ir a un parque nacional con mi pisado de residente, con mi carnet de conducir tailandés y pagaba el precio que paga un tailandés. Ahora tengo que pagar 10 o 20 veces más por ser extranjero, por el odio a los extranjeros. Mira, esto no es culpa de Tailandia, es culpa de los tipos que están en el poder. En la noche acabó con ella el gobierno dictatorial prohibir... Bueno, por aquí atrás está la gata con Chita. Sí. Pero que no... Como que no, que no, que no... Viene a saludarnos. Que no tome más protagonismo del que... Bueno, siempre que tome protagonismo, pero que no dispare contra la cámara. La playa de Surin, en Phuket, magnífica. O sea, una gente que no hacía daño a nadie, tenía unos puestos de comida en una zona dedicada para ello, delante del mar, pero con mucha distancia para que hubiera playa, llegó un día a los militares y dijeron que no. O sea, los militares aprietan a los de abajo y favorecen a los de arriba. ¿Por qué la cerveza es tan cara? Porque, eso es un ejemplo más, aquí tú puedes comprar varias cervezas en el supermercado, pero la mayoría pertenecen a tres empresas, que en realidad son dos más una. Son empresas, en vistas, que están en esta cúpula del poder, auspiciada por los militares, y que claro, un tailandés de la calle no puede crear una marca de cerveza, porque le piden que tiene que hacer mínimo un millón de litros al año, si quieres competir contra estas grandes marcas. Y si eres extranjero, te inflan impuestos que tu cerveza va a costar el doble como mínimo que la cerveza local, para proteger los intereses de los poderosos. Pero bueno, es una historia muy larga, pero sí, se nota. A nivel de turismo, no, ningún policía, el policía te va a parar cuando vayas con la moto de turista y te va a soplar 20 dólares para joderte, porque eso es una corruptela, como hay en tantos países asiáticos, latinoamericanos y africanos. Eso es una corruptela, pero a ti no te va a pasar nada. Como extranjero, si quieres residir aquí, hombre, pues se han puesto las cosas muy difíciles. El tema de los visados lo han puesto muy difíciles, los militares. Se ha empeorado con ellos una barbaridad. Antes era muy fácil residir aquí, había trampas legales. Ahora tienes que pasar por el proceso normativo, pero es un proceso tan imposible. Es un país donde las leyes normalmente son imposibles de cumplir. Y como son imposibles de cumplir, siempre hay la escapatoria, el truco. Pero claro, tú dependes del truco. Y depender del truco, pues bueno, eso hace que mañana un día lo quieran perseguir y estás hundido. ¿Cuál es hoy en día el truco o la forma más fácil dentro de lo difícil que es residir en Tailandia? Si el otro lado nos está viendo alguien que dice, mirá, yo quiero ser como Luis, me quiero ir para allá. De alguna manera, no importa todo lo demás. ¿Cuál es la manera más sencilla? Yo estuve casi cinco años de lo que llaman visa runner, que yo entraba y salía constantemente del país. Lo que pasa es que yo viajaba mucho. Me iba una semana a Vietnam, me iba una semana a Taiwán, me iba dos semanas a Malasia. No, vosotros lo tenéis muy bien. En argentinos, chilenos, rusos. Vosotros tenéis, bueno, tenéis una suerte. Vuestro país tiene un convenio con Tailandia. Hablan los tailandeses también pueden entrar 90 días en la Argentina. Y vosotros podéis entrar 90 días. Los españoles no, los europeos no. Y los mexicanos lo tienen peor, por ejemplo. Los mexicanos tienen que solicitar visado. No pueden entrar. Claro, al igual que los buruguayos. Tienen que solicitar una visa, no pueden entrar así. Exactamente, es infame. Los argentinos, yo tenía un grandísimo amigo aquí, Franco, que era porteño, era bonaerense. Y que él, con sus 90 días, estaba encantado. Se quedaba 80, se iba a cualquier sitio, volvía y estuvo así, 7, 8 años. Eso se le ha sacado. Ahora hay un momento en el que te dan el toque. Que te dicen, haces, bueno, esto es ilegal, no se puede cometer, vamos a cortarlo. ¿Y qué hacen en esta situación? Te paran, te envían a un centro de detención, igual te hacen volver al lugar desde el que has venido. El truco. Hay un truco que es muy estúpido. Hay empresas que te ofrecen el visado de cooperante, como que estás ayudando dentro de Nueva Guinea, en el país. Y pagas igual unos 500 y pico dólares y te puedes quedar un año. Siendo cooperante, no cooperas con nadie. Eso es un arreglo. O sea, lo que pagas en realidad es como una corrupción que le pagas a la empresa. Después no haces nada, ni pintas... A la empresa y a Inmigración. Yo te puedo contar historias de Inmigración. Inmigración es una fuerza policial que va por libre. Tienen un poder enorme y tienen el poder de sacarte el dinero a ti, a mí y a todos los demás. Yo soy muy cabrón con ellos. Yo les llevo los papeles, no les dejo, pero a mí me han pedido dinero. Ah, mira, esta foto está mal. Es que esto, porque el trabajo tuyo, que la foto, que esto... Imagínate, les voy un día a Inmigración. La foto de una empresa con la que yo trabajaba. Y había 10 tíos tailandeses vestidos con el polo de la empresa, con la mascarilla puesta, porque era en la época del COVID, y yo en el medio con una camisa blanca, sin mascarilla, y haciendo el símbolo del pulgar arriba. Y llega Inmigración, eran las 11 y 40, y dice, creo que esto no es legal, porque yo aquí no sé quién eres tú en esta foto. No sé quién eres tú. Y yo, pero de verdad, está muy claro, aquí hay 10 tailandeses de uniforme, y un tío con una camisa blanca, sin mascarilla, que soy yo. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Y arriba estaba el letrero de la empresa, no sé yo. ¿Sabes qué? Podemos arreglarlo. A las 12 es la hora de la comida, paran todas las horas de la comida, coge a una, váyase usted a comer, y a la una vuelve, y si no tiene la foto, lo arreglo. Le digo, oiga, y se encuentra la foto. Se encuentra la foto usted, en la que está usted solo, en estas mismas condiciones, pero usted no la tiene. Y digo, no se preocupe, que igual llamo yo a alguien. No, pero la foto, encontraremos una manera. Yo cogí delante de ella, encendí mi ordenador, en la banqueta, en mi ordenador, ella la veía en la pantalla, cogí una foto mía, vestido de camisa blanca, cogí una foto del mismo edificio, me recorté en Photoshop, me pegué, me puse un sombreado, lo arreglé, puse la silueta, me bajé a imprimir, lo imprimí y a la una llegué con mi foto. En plan, y entonces se cabrearon, en plan, algo que ellos ya querían pedirme igual, no sé, 200 dólares, lo que fuera. Y no te pudieron pedir nada. No, un compañero mío fue y le dijeron, le pidieron 400 dólares, porque, a ver, ¿a quién se le ocurre ir el último día en migración? Tú cuando vas en migración, hay un listado de condiciones, no, es muy bonito. Condición uno, conducción dos, y la última condición es, anexo, cualquier condición que la gente considere oportuna, podrá ser solicitada sin que esté señalada, en este documento. Con lo cual, es eso. No es que ahora quiero la foto así. En este caso, mi compañero, mi compañero, presentó papeles el día antes. Sí, sí, te lo vamos a hacer de puta madre. Y fue para allá y le dijeron que no. Le dijeron, no, porque falta un documento de la tesorería, de otra persona que nada tenía que ver con él. Y directamente le dijeron, queremos, es que no me acuerdo, creo que fueron 400 dólares, unos 12.000 más, o igual fueron más, una barbaridad. ¿Y tuvo que pagarlo? No, movilicé yo a todo el mundo, y movilicé yo a la tipa que era la directora de la empresa, y se fue a por el documento, a tesorería, pagó el documento, se fue y apareció por ahí, le dio el documento. Y entonces, era la última hora, y dice, que nos vamos a cobrar. Y dijeron, vale, vale, pero necesitamos la firma de una de las directoras. No sabían más que pedir. Claro, esa mujer está ahí, no puede ser. Está ahí la mujer. Y entonces ya se rindieron, se cabrearon, pusieron su cara, se pusieron malcarados, pero le dieron el visado sin pagar. Pero la cantidad de gente que paga, imagínate, imagínate. Entonces ese visado de cooperante, que tú pagas 600, 500 dólares, una cosa así, 500, 500, 600 dólares, esa empresa está compinchada con el oficial. Entonces, parte de ese dinero va para el oficial. Entonces, por eso te lo firman. Aquello es más falso que una moneda de Judas, pero te lo van a firmar, te lo van a firmar. O sea, eso es, bueno, es la manera. La otra es, hacerte estudiante de tailandés, pero es una solución, yo no la recomiendo ya. Porque hay que estudiar. Porque imagínate que tú dices, no, yo soy estudiante, pues no vas a las clases, pagas tus 600 dólares por el visado. Te puede parar la inmigración, en una de esas entradas y salidas, cuando yo me voy a decir, usted lleva 100 meses estudiando tailandés, y te dan un periódico, léame el periódico. Claro. Lo ha sucedido. Entonces, lo del cooperante es lo que hace todo el mundo ahora. A todo esto, eso que vos hablabas con inmigración y demás, ¿es todo en tailandés o te hablan en inglés? Porque yo escuché el tailandés y solamente aprendí sabatica, sabatica, y nada más, es muy complicado, muy difícil. No, te hablan en un inglés muy rudimentario. Pero yo además, aunque yo hable tailandés, más o menos, me defienda bien. Yo ante los oficiales nunca, nunca, nunca les hablo en su idioma. Porque entonces ellos tienen un poder sobre ti. O sea, cuando te para la policía, hay que hablarles en inglés. ¿Por qué? Porque entonces son ellos los que no te entienden. Si les hablas en tailandés, dicen, ah, ya tienen todo el derecho del mundo a expresarse en su lengua materna. Y entonces, tú estás en desventaja. Yo siempre hablo en tailandés, en todos los sitios. Menos a los oficiales, frente a una situación comprometida. Te para la policía y no sabes por qué. Y yo recuerdo que uno de estos visados que yo me hice, que recogí, yo antes tenía un visado con el que entraba y salía, me lo sacaba en Laos, en una ciudad secundaria de Laos, que entraba por tierra, me lo sacaba, duraba un año, entraba y salía. Yo me quitaba de ir a inmigración. Yo odio ir a inmigración. Pero con el COVID, me he visto obligado a hacerme, ahora voy a hacerme el tercer visado aquí en Bangkok. En lugar de hacérmelo fuera. Es lo que hay. Es lo que nos toca. Pero yo recuerdo que cuando fui a recoger este primer visado que me hice en 2020, este que tuve que falsificar los documentos oficiales, yo llego a recoger el... Porque te dan un mes de periodo de graje. O sea, cuando te lo aprueban, te dicen que está usted en investigación. Vuelva dentro de un mes. Y en un mes puedes decirte, mira, que no, que es que hemos investigado tu empresa, es todo falso, no te lo creo, no me lo creo, fue visado anulado. Pero no suele ser eso. Pero tú tienes que volver al cabo de un mes, hacer la cola. Y aquel día estaban de un nacionalista extremo, estaban muy tontos, y habían decidido que no iban a hablar en inglés. Y estaban allí hablando en tailandés, y digo, yo no tengo ningún problema. Pero claro, y se me acerca un pobre hombre. Un pobre hombre de unos cincuenta y tantos años, británico, con un bebé, que me dijo, he's my grandson. Muy bien, todo bien. Y me dice, excuse me, do you know which number? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, because you don't speak in English today. No están hablando en inglés. Entonces me dijo, oye, yo tengo el 47. ¿Me puedes avisar cuando me toque? Porque es que, les dio por, no, 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 yo voy a decir los números en tailandés. Y no es que haya una pantalla, no, sale un oficial vestido, como si fuera aquello, un desfile del ejército, baila, sí, sí, y claro, pobre inglés estaba ahí, jodido. Y entonces, hubo uno que dijo, y no puedes decir los números en inglés, sin ir para que está ahí. Esto es Tailandia, jodete. Ojo, que la gente no se lleve una mala impresión, lo he dicho, este es un país al que yo amo profundamente, y en el que, en el que me ha cambiado la vida. Tailandia es maravillosa. Hay mucha gente que no separa, ese reducto burocrático, gubernamental, de lo que es el país. Lo que el gobierno sea, nada tiene que ver con el país, porque además es que ni siquiera son electos. O sea, yo odio la gente que dice, es que los tailandeses son, todos unos mentirosos. Es que los tailandeses, todas las tailandesas, consideran que los hombres son un cajero automático, sí, la perra chica para ti, lo que tú quieras. Es que los tailandeses, en realidad, solo quieren tu dinero, vale. Venga, de acuerdo. Todo esto es una mente, esos son unos tópicos infames. Yo recuerdo el primer año, en una situación de inmigración, estaba muy cabernados, diciendo, pues cabrones, joder, estoy aquí gastándome mi dinero ahorrado, en vivir aquí, estoy todos los días consumiendo. Bueno, vos no estabas pidiendo un plan social, vos estabas ahí, y me venís a aportar, a pagar, todo, claro, contribuís. Y pagando tasas, y pagando, no, no me jodan. Y me cabreo, pero luego dices, oye, no, es una mierda, lo es, pero tampoco vas a decir que Tailandia es eso, Tailandia es lo que es, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y eso no es representativo, de tu vida en el país, es el escollo, por el que has de pasar. Y en el caso de que esa persona le pague a una, a que te vaya, entre comillas, a cooperar, y quiera quedarse más de un año, ya después te lo renuevas, o sea, ¿podés ir renovándolo, indefinidamente? Siempre que vos pagues, digamos, lo que ellos esperan que sacarte. Sí, esto es medio nuevo, el visado de cooperando es una cosa del COVID y demás, pero siempre, siempre hay trampa, siempre hay truco. Ellos quieren hacer eso, como un ejemplo, la prostitución está prohibida en Tailandia, ¿y cuál es el país más famoso? En el mundo, por la prostitución. Tailandia. Entonces, siempre hay trucos, siempre hay trampas. Cuando la policía se va a Pataya, que es el mayor prostíbulo internacional del mundo, no a nivel de clientes y de trabajadoras, sino de clientes internacionales, a Pataya, va la policía a veces, y hace una inspección, y entra, y hay mujeres desnudas, y luego salen y se hacen la foto, delante de todos los bares, que pone gatitas calientes, y hay una que dice, mamadas gratis, y todo esto, y dicen, hemos visto que no hay prostitución. Pues claro, si hay mujeres desnudas, allí, y señores, tomando copas, y habitaciones, y demás, eso no significa, yo no he visto que nadie esté pagando por sexo, con lo cual, ahí no hay prostitución. ojos que no ven, corazón que no siente, doble moral, de libro, y en esto es lo mismo, es importante, por eso, a mí hay un, hay un tipo de personaje en Tailandia, que me hace particular gracia, de lo tristes que son, que es, el normativo, el que es más papista que el papa, no me jodas, o sea, es imposible, ser totalmente legal, en un país, cuando vas a presentar, el, el visado anual, de trabajo, los que van con el de casado, es un dosier así, papeleo, es decir, los documentos de la empresa, te vas a hacer fotos, tú quieres el visado de casado, tú te casas aquí en Tailandia, tú te casas con una, con una ciudadana local, con un, con un hombre local, hay diferentes, antes de casarte con una mujer, o con un hombre, inciso, siempre es hombre-mujer, mujer-hombre, porque aquí el matrimonio es muy sexual, no existe, entonces, cuando te casas con un ciudadano talandés, si quieres, o sea, aquí no te dan nada, ni residencia, ni permiso de trabajo, no te dan una maldita mierda, lo que te dicen es felicidades, y siga pagando usted, pero te dan la opción, de sacarte un visado de casado, y el visado de casado, te piden, un cojón de documentos, y entre ellos, fotos, conforme, validen, esa unión, fotos dentro de la cama, pero vestidos, de la cama matrimonial, para demostrar que hay una cama matrimonial, fotos delante de la casa, señalando el número de la casa, una sorterada, una sorterada, o sea, que es en plan, de verdad, de verdad, de verdad, te hacen el permiso de trabajo, y te hacen hacerte pruebas, las normas de la sífilis, y digo, mira, se me hicieran dirigida, pero no, de la sífilis, de la elefantiasis, porque son normas del pasado, hágase usted la prueba, de la sífilis, de la elefantiasis, de la drogadicción, del alcoholismo, y bueno, o sea, rarísimo, en fin, un país, en vías de desarrollo, con gobiernos particulares, y el tema de impuestos, si uno paga ese tipo de visados, como por ahí, puede estar vos en este momento, como colaborador, y demás, aparte, tenés que pagar impuestos mensuales, o te desligas de eso, hostia, ¿te digo el truco, José? A ver, ¿te digo el truco? No voy a decir que yo lo practique, a mí, a mí que me registren, yo soy un tipo muy normal, es más, yo he pagado impuestos, y he hecho la declaración de la renta este año, y como me sale devolver, pues me han dicho que me espere, así, si hay que pagar, te piden que pagues en un plazo de 10 días, pero como es a devolver, espérese usted, espérese usted, impuestos elevados, mira, el IVA es un 7%, después del IVA, si tú ganas, hay maneras, pero si tú ganas 2.000 dólares, tú tienes maneras de pagar entre un 5 y un 10% de IVA. Este martín, ¿cómo chequean que vos ganas 2.000 dólares? Si vos estás como colaborador, y no apareces ahí, si vos trabajas online. Ahora te voy a decir el truco, y que conste que yo no quiero saber nada de todo esto, yo estoy fuera de todo, yo soy un ente que pasa por ti. Yo voy a decir lo que ocurre, imagínate tu caso, tú te vienes a Tailandia. ¿Tú sabes si hay convenios de no doble imposición entre tu país, entre Argentina y Tailandia? No lo sabes, ¿no? Entre Argentina y España lo hay. Imaginemos, entre España y Tailandia hay un convenio de no doble imposición, que no lo sé si lo habrá entre Argentina y Tailandia, seguramente exista, también es un convenio en el cual tú pagas impuestos en el lugar que resides, trabajes donde trabajes, vendas donde tú vendes. Entonces tú trabajas para tu país, pero resides en Tailandia. Entonces tú te vas a la embajada de tu país, pongamos que un español se va a la embajada de España, y ese español en la embajada firma como que es residente en el país porque pasa más de 180 días porque tiene un visado de cooperante, por ejemplo. Y entonces cuando ofrece servicios a empresas españolas y los vende a través de internet, pues lo que hace es directamente facturar al 0%. En España se puede, pero claro, oiga, yo pago mis impuestos en Tailandia, entonces empresa española, usted, yo le vendo un servicio, le cargo 0% de IVA y yo pago 0% de IRPF. Esa factura tú no tienes que venir a Tailandia, tienes que venir a Tailandia y pagar un 7% de IVA. O sea, lo legal, lo legal es que tú resides aquí. Y tú en lugar, en España es una barbaridad, en España es un 21% de IVA y un 15% de IRPF. Entonces, o sea, tú pides mil euros. Sí. Por un servicio, se te van 360 euros del ALA. Entonces tú puedes facturar al 0%, recibir tus mil euros, y si quieres, te vas aquí al fisco tailandés y dices, señores, ingresé mil euros, les doy sus 70, o directamente puedes, no digo, no recomiendo a nadie que lo haga, pero lo que yo digo es que entre el fisco tailandés y España en este caso, pero seguramente es eso, bueno, seguramente no es lo mismo en otros países, no se comparte información fiscal. A menos, a menos, que esté siendo investigado por un delito. Entonces está subiendo. La banca tailandesa es semiprivada. ¿A qué me refiero con eso? Eso es, los andorranos me entenderán perfectamente, porque hace relativamente poco, ellos también tienen una banca semiprivada. Y en Suiza también. es una banca en la cual tus activos, lo que tú ingreses, lo que tú hagas con ese dinero, es totalmente privado y nadie dice nada, a menos que haya una denuncia por actividad legal, por evasión de impuestos o simplemente por cualquiera, porque un juez permite que se investigue esa cuenta bancaria. Entonces, lo que yo digo, tú resides en este país, trabajas para otros, si hay convenio de no doble imposición, tú no cobras los impuestos allí y luego tú deberías estar capacitado para ir al fisco tailandés y pagar tus impuestos, pero para eso necesitas tener el complicadísimo permiso de trabajo, que cuesta una verdadera, bueno, es un infierno. para el permiso de trabajo tienes que montarte una empresa con el dineral que cuesta meter dos millones de VAT, 60 mil dólares, se capitaliza una empresa y para tú tener tu permiso de trabajo hay que contratar a cuatro tailandeses o falsearlo, pagarle la seguridad social y los impuestos a cuatro tailandeses, claro, y entonces tú puedes sacar tu permiso de trabajo, con lo cual, ¿qué pasa? Que al final tú decidirás cómo pagas tus impuestos, en definitiva conviene más el método de entrar como cooperador que hacer las cosas bien a veces y ir por una empresa que es una locura, en lugar de favorecer el ingreso de moneda extranjera y todo eso, lo perjudica, pero bueno. No, pero es que la moneda extranjera entra a las puertas en este país. Entra por el lado de China, quizás. Sobre todo, aquí, o sea, aquí el volumen de divisas que tiene Tailandia es top 5 en el mundo, o sea, la entrada de divisas es abismal, y ¿sabes qué pasa? Por eso se hacen por el exquisito. Claro, claro, por eso. Tú te vas a Camboya, Camboya es todo al contrario, no, aunque ahora esté controlado por los chiles, tú vas a Camboya, tú llegas a Camboya, al aeropuerto, por 300 dólares, creo que eran 300 o un poco menos, te hacen un visado de trabajo en el aeropuerto. Oh, no sabía, es un día. Por un año, y tú ya puedes trabajar todas las facilidades del mundo. Tailandia te lo pone difícil, ¿por qué? Porque es que ya hay un cartelero, las puertas, está chido, está Japón. Te voy a contar una historia muy rápida de una empresa estadounidense, de una empresa estadounidense que la sede del sureste asiático, claramente una empresa grande, la sede, la suele montar en Singapur. Para todo lo que es sureste asiático, le montas tu sede en Singapur, país sin impuestos, o con impuestos muy reducidos, mejor dicho, con facilidad de negocio, sin todo esto problemático. Esta empresa estadounidense que eran tejanos, era gente de Texas, hombres de bigote y camisas de esas de cuadros muy hijos de rancheros, millonarios pero hijos de rancheros, montaron la sede en Bangkok sin ningún tipo de sentido. Ni Bangkok era el mercado mayoritario, ni era el lugar con menos impuestos, ni era nada. ¿Qué tenía Bangkok? Tenía Hoda. Eso es lo que tenía. Ah, ahí está. Una ciudad de Hoda. Y entonces, los hijos de los rancheros, cuando tenían que ir a algún lugar, pues obviamente, pues se iban. Que me voy de negocios a Asia. Pobrecito de mí. Me tengo que ir a Bangkok. Claro, qué lástima. Pobrecito, claro. Vente dos semanas a Singapur. Qué peñazo. Luego te los veías. La sede donde estaba. Al lado de Nana Plaza, vaya, uno de los mayores prostíbulos de la ciudad. Qué jodos es esto. No, no, no. No sé por qué. No sé por qué. Pero eso es muy importante porque mucha gente... No, es que el turismo es poco importante en Tailandia porque Tailandia al final es un país industrial. Eso es cierto. El turismo no es la mayor fuente de ingresos. Hay una falacia muy grande de que el turismo es lo que mueve a Tailandia y sin turismo no hace nada. No, el turismo es un 15, 18% del Producto Interior Bruto. No, eso no es por ahí. Claro, pero esto es sobre el papel. Es que los datos son una cosa, la realidad es otra. Entonces, Producto Interior Bruto un 15, 18% está muy bien. ¿Y esa empresa estadounidense? No. Eso es inversión foránea en el tejido empresarial del país y es negocios. No, es negocios pero porque eres un país turístico. Claro. Mucha gente se viene a Tailandia. ¿Por qué hay problemas con los visados? Porque todo el mundo quería venir a Tailandia. Yo no iba a venir a Tailandia. En mi mentalidad estúpida que tenía yo hace como 29 años yo dije o sea eso es porque porque los occidentales tenemos la tontería esta del catolicismo en la cabeza y el sufrimiento y el fustigarnos y toda su maldita estupidez. Yo dije no, 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 Bangkok ha de ser divertidísimo tal vez pero no me voy a ir a vivir a un sitio donde la gente va de vacaciones y que sea tan divertido. Me tengo que ir a un sitio como China donde están pasando cosas y donde voy a poder aprender ¿qué coño? O sea, hay algún problema en que disfrutes de tu vida. Yo con 29 años llegué a pensar eso, no, es que no sé quién me metía a mí esa maldita idea en la cabeza, no, Bangkok no debería planteármelo como un lugar en Asia porque es un lugar donde la gente va a pasárselo bien, ¿no? Tú vas ahí dos semanas te vas unos días de escándalo y sale de esa realidad como me dijo como me dijo un tonto lava que vino español aquí que me dijo después de estas dos semanas y pasarse los mejores días de su vida me dijo he sido cuando llegue a España voy a pensar que esto fue un sueño porque no puede ser tan bueno y volveré a mi realidad de levantarme a las 7 de la mañana y coger el autobús con frío e irme a una oficina que no me gusta han dado estos a tomar por pulo de verdad que la gente lo que tiene que hacer estamos aquí muy poco tiempo todo esto de no voy a sufrir porque es lo correcto es muy occidental no tiene nada que ver no tiene sentido de hecho José Luis como he dicho antes estamos muy de paso en esta vida y si tú vas a tener que poner tu digamos tu felicidad en este momento que es primordial de tu vida no sé qué edad tienes 20 y tantos 30 y tantos da igual o sea ese momento de tu vida no vas a ir al lugar que te ofrece lo que tú quieres donde desearías vivir porque no sabes si dentro de un año podrás seguir estando allí yo lo que le digo a todo el mundo es si quieres Asia si te gusta Asia si te llama aquí en el corazón ven te puede salir mal claro que te puede salir mal pero pongamos el peor de los escenarios vienes con tus ahorros aquí venga ganamos por lo alto tiene 20 mil dólares y te vienes aquí y te pegas un año de la polla y no te sale trabajo y no te sabes instalar y tienes problemas lo peor que te puede haber pasado es que hayas pasado es que hayas vivido uno de los mejores años de tu vida que cuando estés calvo canoso en el hospital estarás diciendo menos mal que me pegué esa puta mierda porque son los años de tu vida o sea yo me vive la cantidad de gente que va a sacar el pasaje al sudeste asiático después de esta entrevista que está diciendo no, tienen toda la razón tienen toda la razón yo era motero en España y aquí no tengo moto bueno, tengo una cacharra o una scooter que me compré hace tres años pero he estado estuve nueve años sin moto por favor o sea, nada seamos sinceros lo peor que te puede pasar es que vivas una experiencia única y sabes toda esa gente que viene y se ha pegado tres meses conozco mira el rover el rover es un tipo de Madrid se vino tres meses tres meses y a ver si me escucha algo fueron tres meses que a día de hoy y estoy hablando del año 2016 o sea seis años después aún se acuerda de esos tres meses y aún me sigue diciendo es que yo quiero ir allí pero él se me dice no, no, pero es que tiene que ir con un buen trabajo porque cuesta dinero porque cuesta esto porque cuesta lo otro ya, sí, cierto claro le cuesta dinero claro que es difícil quedarse aquí pero aún tiene esos tres meses ahí en la cabeza aún los tiene aún están allí y la verdad yo me vine aquí yo me vine con cinco mil euros cinco mil euros y una mano en cada lado eso vine y en el momento que llegaste vos no te imaginaste obviamente que te ibas a instalar ahí fuiste a ver qué onda a ver si te gustaba yo quería yo quería yo quería pero sabía que era muy difícil yo soy periodista pero no, soy periodista yo era periodista económico en España llevo cuatro años trabajando en el mundo haciendo mis artículos de puta madre yo dejé todo eso por venirme aquí yo dejé todo además dejé una oportunidad laboral de la leche por venirme aquí con mis cinco mil dólares ahorrados mis cinco mil dólares ahorrados y yo decía voy a estar el máximo pero para mí el sueño imposible era decir ¿y si me quedo? ¿y si lo logro? ¿y si sale bien? ¿y si? ¿y si? ¿y si? ¿sabes lo que pasó? que esos cinco mil euros yo pude trabajar aquí además trabajé con mi amigo Franco que era, ya digo, porteño hicimos un montón de cosas pero yo al cabo de 13, 14 meses iba con el agua al cuello gastaba más de lo que ingresaba estaba tirando de crédito el asunto estaba mal me tuve que ir a España me salió trabajo en el periódico en el periódico me fui a Andorra y estuve unos meses en Andorra ahorrando dinero como una hormiguita sin disfrutar mi vida porque mi cabeza seguía diciendo yo he tenido 13 meses alucinantes y al cabo de 7 meses me volví al penal y hasta ahora o sea, pasé ese impas de esos 7 meses luego sí me pasé una época que tuve que ir a España por problemas de familia de mi padre un par de veces todo esto pero yo me puse cabezón no digo que a todo el mundo le vaya a funcionar me veo mucha gente mi gran amigo Uri tiene 10 años menos que yo y siempre me dicen no Luis, pero es que tú eres periodista y qué que yo sea periodista tenías una profesión tenía una profesión que aquí aquí no valía un carajo hay que joder una de las profesiones New York Times dijo que después de la crisis de la subprime la profesión más afectada en deterioro laboral fue el periodismo que nadie se piense que el periodismo es una profesión de dinero es más bien de vocación y de desear hacerlo no jodamos a lo que me refiero es yo lo logré tantísima gente lo logró pero es que mucha gente se ha pegado un año y no pierdes nada que es que cuando vuelvas a tu país cuando vuelvas a tu realidad todo va a seguir igual nada va a cambiar y encima tú vas a tener la experiencia de haber vivido un año en Asia o seis meses y vas a ver cosas que como somos tan diferentes a la cultura asiática porque los argentinos con los españoles con los latinos tenemos muchas cosas en común en el estilo de vida y demás pero con Asia es otra cultura diferente es como que te sumergís en un mundo que por más que investigues veas videos y todo cuando estás ahí la gente que te vas a cruzar las experiencias lo que vas a ver las bizarriadas que ya vamos a hablar de eso quiero llegar ahí que te encontrás que Bangkok puntualmente en Tailandia es el palacio de las bizarriadas que no te puede a mi un amigo me dijo nos reunimos antes de que nosotros vayamos a Tailandia él había estado antes que yo nos reunimos y me tiró un par de tips porque en ese momento no había tanto en las redes como hoy en día hay que así todo falta un montón y me dio algunos tips para ir a Tailandia y demás y me decía que era muy bizarro todo y le digo pero bizarro que contame cosas y se acordaba de algunas cosas pero me dice mirá no me acuerdo pero a cada paso todo el tiempo te estaba encontrando bizarriadas y después cuando estás allá tengo algunas anécdotas de bizarriadas que es increíble que se ven ahí y no se ven en otras partes del mundo y todo eso le da su condimento a esa vida que vos te sentís que es como le da su inyección de que no te acostumbres al lugar donde estás porque me imagino a vos hasta el día de hoy te deben pasar esas bizarriadas que decís yo a día de hoy 11 años y medio aún salgo a la calle y hago fotos pero yo no hago fotos de que bonito este templo yo hago fotos de las cosas que pasan cuando me veo cuando te ves a una señora en la moto con las piernecitas aquí arriba donde el manillar llevando llevando con una mano esto y al perro con la otra hay que hacerle una foto eso no pasa no quiero ver esa foto no no eso no ocurre eso no ocurre otro día aquí llego en el coche y digo ¿qué ha pasado? y me encuentro a un tipo con una moto y la pasajera la copiloto lleva el casco al revés era un casco abierto y la parte de la cabeza la tenía para cubrirse la coleta porque no quería estropearse la coleta se llama coleta en la coleta porque se había puesto el casco al revés tapando de la cara pero o sea eso ocurre en Asia eso no ocurre en Occidente y eso lo ves todos los malditos días vos salís a la calle y no sabes con lo que te vas a encontrar ¿sabes que algo de eso te vas a encontrar? sí un teatro esas capitales asiáticas son un teatro tú sales tú sales y ves cosas y ves cosas y hasta ayer o sea ayer estábamos en una un amigo yo un gran amigo yo en una zona turística y y una señora se había puesto una mesita en la calle y le estaba vendiendo cosas y le digo oye si me siento aquí me tomo una cerveza sí sí claro y la tía vino se buscó la cerveza te la pone te busca patata viene la amiga oye mira ya venía aquí estos dos occidentales nos hacen fotos o sea eso ocurre aquí y Bangkok en el sureste asiático y quizás en toda Asia es la ciudad más amable para ello ojo no es para todo el mundo por el lado el otro día el otro día una amiga pues estábamos comiendo en la calle un manjar de tres pesetas para mí son manjares mi restaurante favorito a veces cuando no hay sitio en el restaurante te ponen mesas en la calle pero en la calle en la acera y vino una rata y le arañó claro hay que irse a ponerse la antirrábica eso pues hombre en Barcelona no en Barcelona si hay una rata en la calle sale un montón de comunicación por favor o sea sí 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 entonces claro eso es un desastre eso no está bien y luego un día te levantas y la polución está fatal y entonces el estúpido gobierno dictatorial se inventa que no vamos a lanzar cañones de agua al aire para que escampe para que la polución se disipe estás totalmente loco eso es una mierda y te encuentras basura y hace mucho calor y los olores y los olores a mí me encantan pero hay gente que los lleva muy mal y el tráfico es malo vale todo esto es cierto pero es que es un maldito teatro es que si a ti lo que te gusta es camin claro tú caminas por la calle y mira que te encuentras a esta que se cae el otro que se mueve por allí oye que ahora la ladyboy que te dice que te tomes una caña con ella que te sientes aquí y te dira unas patatas o sea dime parece que en occidente parece como si hubieses consumido un hongo alucinógeno y todo eso que estuviesen viendo exactamente 11 años José y yo aún tengo esta locura claro no todo el mundo tiene el mismo ojo para esto yo tengo amigos que han venido aquí y me han dicho sí sí muy divertido pero aquí no quiero estar yo quiero estar yo que sé en un país de la Europa del Norte donde el tráfico la gente se para en los pasos de peatones y el aire está limpio y el autobús pasa a la 12.36 y pasa a la 12.36 eso es lo que me gusta ¿vale? pues Asia no es para todo el mundo no pero si te gusta la locura y Bangkok pese a todo lo que ha perdido mira yo creo que Manila es más divertida pero es insegura Kuala Lumpur está más desarrollada y es más barata pero que es un peñazo con el islam y todo esto Vietnam es la gran promesa y Saigón mola mucho pero es pequeña es provinciana Camboya es muy divertida pero Nompel aquello es una ciénaga por favor Taiwán es casi perfecta es un pelín sosa ahí o sea al final Bangkok se ha puesto más cara te lo ponen más difícil los visados esto lo otro al final si pones todo en conjunto para mí es la capital del lujo asiático porque es que en qué ciudad te puedes ir a un rascacielos y pedirte una copa es que la copa es cara vale 12 euros bueno 12 euros la copa eso vale un jugurio de Barcelona que por favor me viene gente a mí de España y me dice es que Bangkok ya está más caro que España digo no será pero será mequetrefe claro que Bangkok es más caro que tú España porque vives en un pueblo de una ciudad secundaria de provincia está mejor andas a Madrid a un restaurante de lujo en Madrid y andas a un restaurante de lujo en Tailandia en Bangkok si te gusta la comida no es que claro sabes que pasa que es que me pedí un filete de carne y era más caro que en Madrid claro me has pedido un filete de ternera que es una cosa muy barata en España porque hay y aquí la ternera es de importación vete a un restaurante japonés es una basura lo que hay en occidente comparado con lo que hay en Bangkok está lleno de japoneses la nota estaba tan buena que tuve que dividirla en dos porque estuvimos hablando más de dos horas así que si quieren saber más de esta historia de cómo es Bangkok de cómo es Tailandia no se pierdan la parte 2 que se la voy a dejar acá para que la vean sigue acá ¡Gracias!